. 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 Dijiste que era más duro, pero yo rabiado y te dije en el serio. Dijiste que era más duro, pero yo rabiado y te dije en el serio. Dijiste que era más duro, pero yo rabiado y te dije en el serio. Dijiste que era más duro, pero yo rabiado y te dije en el serio. Dijiste que era más duro, pero yo rabiado y te dije en el serio. Dijiste que era más duro, pero yo rabiado y te dije en el serio. Y te dije en el serio. Y te dije en el serio.